Madres no hay más que una. Y menos mal, porque si tuviéramos tres o cuatro madres, yo ya me había suicida. Eso os lo aseguro. Os estaréis dando cuenta de que llevo un micrófono tan con una cuerda. Sí, es que es lo último que han sacado micrófonos de corbata. ¿A que mola? Bueno, a lo que vamos. Llega mi madre un día y me dice, hijo mío, no vas a sentar nunca la cabeza. No la vas a sentar. Dice, ¿qué ganas tengo de que te vayas al instituto? A ver si allí hay suerte y la sientas. Digo, eh, venga, vámonos al instituto. Estoy en el instituto y me dice, hijo mío, veo que no. ¿Qué ganas tengo de que te vayas a la mili? Digo, eh, venga, vámonos a la mili. Me voy a la mili. Y a los cuatro meses viene el sargento y me dice, Jiménez, digo, diga mi sargento. Dice, ¿tienes una llamada? Digo, ¿quién es? Dice, tu madre. Digo, madre de mí. Digo, tela, cojo el teléfono, dime, mamá. Dice, ¿qué te pasa? Digo, ¿a mí? A mí no me pasa nada. Dice, ¿cómo que no? Vamos a ver, llevas cuatro meses en la mili y todavía no nos has llamado ninguna vez a decirnos si estás bien o estás mal. A ver si estás muerto o estás vivo. Digo, vamos a ver, mamá. Si no te ha llamado a nadie es porque estoy vivo. Porque aquí cuando se muere uno, el sargento rápidamente llama a la familia. Dice, no vas a sentar nunca la cabeza. No la vas a sentar. ¿Qué ganas tengo de que te cases? Digo, ya, ¿voy a casarme? Digo, a ver si así. Total, que me caso y tal. Y me llamo un día mi madre y dice, hijo mío, ¿qué ganas tengo de que tengas hijos? Digo, venga, nada. Vamos a remangarnos. Y a la faena. Porque hay que remangarse para tener hijos. Esto no llegaría y ya está. Total, que ya tengo hijos y tal. Y se pasan unos años y mi madre sin llamarme, sin decirme nada. Bueno, pues cojo un día, se me va la pinza y digo a la mierda. Me voy a separar. Y cojo y me separo. A los cinco minutos, mi madre en mi casa. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Digo, pues nada, mamá, separarme. ¿Pero por qué te has separado? Digo, pues yo qué sé. Digo, yo pensaba que me ibas a llamar algún día diciendo, hijo mío, qué ganas tengo de que te separes. Y yo, pues me he separado por si acaso. Tú eres tonto. Tú eres tonto. No vas a sentar la cabeza en tu vida. Total, que ya se pasan unos años y tal. Y hace unos días. Me dice mi madre, hijo mío. Dice, ¿te vienes a comer a casa? Digo, vale. Digo, me voy a comer a casa. Total, que llego y nada más entrapo la puerta. Dice, hijo mío, qué ganas tengo de que sientes ya la cabeza de una vez. Y le digo, pero vamos a ver, madre, si me siento con la cabeza, ¿me puedo partir el cuello? Lo lógico es que me siente con el culo. Así es que lo he dicho al principio. Menos mal que solo tengo una madre. Si tuviera 4 o 5 ya me había suicidado.